...importante con respecto a Maradona, Luqui. Así es, de último momento esta información, Diego. Te cuento que la Federación Argentina LGTB realizó dos denuncias que tengo aquí en mi mano. La denuncia que han realizado a Diego Armando Maradona. Primero se presenta una denuncia en el INADI. Luego la segunda denuncia es en la Defensoría LGTB, que depende de la Defensoría del Pueblo. Y con esto lo instan a pedir disculpas, hacer ciertas tareas como participar en campañas, pedir perdón, y si no, irán a la justicia. Muy bien, nos estamos yendo, se termina esta...